Cuando el ángel decida volver, se encontrará con la ciudad vacía. Las tuercas oxidadas, pero abiertas las heridas. Cuando el ángel decida volver, cuando el tren llegue a la noche. Cuando el ángel decida volver, cuando el ángel decida volver, se encontrará con la ciudad vacía. Cuando el ángel decida volver, cuando el ángel decida volver, se encontrará con la ciudad vacía. Cuando el ángel decida volver, se encontrará con la ciudad vacía. Cansado de esperar Cuando el ángel decía volver Será el momento de que rompa la fila Los que lucharon en la guerra y los que fueron a la vida No viscarán lo que crean No te lo hagas en la guerra y los que fueron a la vida Será el momento de que rompa la fila No te lo hagas en la vida No te lo hagas en la guerra y los que fueron a la vida No te lo hagas en la guerra y los que fueron a la guerra ¡Seguro! Cuando el ángel decía volver Cuando el ángel decía volver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!